Buenos Días Por el horizonte soy el Quintiñán Veo las campanitas que en la Navidad Anuncia la alegría, paz y bienestar A todos los que anhelan siempre la felicidad Oh, Navidad, Navidad, Navidad ¡Qué alegría viene el día de ya la Navidad! Navidad, Navidad, Navidad ¡Qué alegría viene el día de ya la Navidad! Por el horizonte soy el Quintiñán Veo las campanitas que en la Navidad Anuncia la alegría, paz y bienestar A todos los que anhelan siempre la felicidad Oh, Navidad, Navidad, Navidad ¡Qué alegría viene el día de ya la Navidad! Navidad, Navidad, Navidad ¡Qué alegría viene el día de ya la Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Y ahí disfrutamos un poquito de lo que es estos temas navideños Que nuestros amigos de la Escuela de Música Orfeón Y el Coro de Música Orfeón Pues nos están deleitando en esta mañana Mi estimado Maestro Buenos días Vamos a pasar Buenos días Permiso Un gusto que estén por acá Bienvenida Sé que madrugaron Mi estimado Maestro Por favor, acompáñenos Hoy Hoy le toca otra vez volver a hablar, Maestro Buenos días Hoy tenemos el placer de tener por acá Nuestro estimado Juan Ramón Vázquez Director de la Escuela Y Maestro también de este espectacular coro El cual nos va a hablar un poquito de Cómo usted puede también disfrutar De lo que es esta música navideña Para cualquiera de sus eventos Y qué mejor con el talento que ellos les presentan ¡Buenos días! Buenos días Bueno, sí Nosotros amenizamos eventos Cantamos en bodas, en misas En eventos empresariales Si alguien nos quiere llamar Pues para contratarnos Perfecto Para eso estamos Estamos en Instagram En Facebook Están en las diferentes plataformas digitales Me cuentan que el sábado Fue un éxito total El concierto que estuvieron allá En el PAC En el Centro Pablo Antonio Cuara Dicen que estuvo lleno Y ahí vimos algunos videos Donde se escuchaba La alegría Y el gozo de los visitantes Que estuvieron delitándose Con los temas navideños Claro que sí Tuvimos un lleno total Los alumnos de la escuela también se lucieron Y para nosotros fue un éxito realmente La actividad del sábado 17 de diciembre En el Pablo Antonio Cuara Y aquí vemos una parte Porque ese día me comentaron De que bueno Cuando nos visitaron Iban a estar parte de la escuela Y también del coro presente Que eran varios Si es que hoy Pues por cuestiones de trabajo O por otras razones No estamos todos Aquí solo hay Pues un poquito más de la mitad Pero no muchos Maestro Muchas veces Tenemos la mala El mal pensar O el falta de conocimiento De creer Que para ser integrante En un coro Tenemos que tener la voz ¿Cómo hace usted Para trabajar la melodía De cada uno de ellos Para que den ese acorde adecuado Para que se escuche precioso Y que sobre todo Pues tenga ese equilibrio vocal Y musical Al momento de entonar Porque aquí vemos agudo Vemos grave Vemos algo más fino Pero uno no sabe Por ejemplo Yo pensaría Que una mujer tiene un tono fino No necesariamente Puede ser un tono agudo Un tono grave Para ciertas entonaciones ¿Cómo hace este trabajo? Bueno la verdad es que Toda la gente canta Pero hay unos que no cantan No cantan bien pues Cantan pero desafinados El cantar es algo que ya se trae Pero luego Lo que usted dice De las voces Para eso existe un arreglo De lo que es la obra Que se está cantando Ese arreglo está hecho Para cuatro voces Para sopranos Que es la voz aguda De mujer Contralto Que es la voz grave Tenores Que son las voces agudas De varón Y el bajo Que es el soporte del coro Entonces esas cuatro voces Están escritas En una partitura Como la que tengo ahí Y entonces Ahí tenemos escrito A como suena la música Así está escrita ahí Y siempre va a estar escrita así La pueden cantar ahorita En ese tono Dentro de diez años Va a sonar igual Y dentro de cien también Si siempre existe el arreglo Que está ahí Y lo bueno de esto Es que no solo es el hecho De cantar Ellos también tienen que conocer Las notas musicales Esto es el saber leer La partitura El poder tener ese conocimiento Que no solo es El yo decir yo canto Usted lo acaba de decir No todos somos riseñores Muchos cantamos como sanate Entonces tenemos que tener Obviamente la escuela La ayuda y la guía Y eso es lo que hace el coro Para todos aquellos Que quieran ingresar En la escuela también Si estudiar música Todo el mundo puede estudiar música Pero si hay que tener Ciertas aptitudes Por ejemplo tener ritmo Tener oído musical Para distinguir los sonidos Las distintas alturas De los sonidos En el caso de Si alguien quiere cantar Por ejemplo tener voz Que te la dé el oído Y también la cuerda bucal Es algo que ya lo traemos ahí Algunas las pueden traer buenas Y otras las pueden traer defectuosas Y hay que trabajar A eso es lo bueno Mi estimado maestro El primer tema que escuchamos A mi me encanta Porque ustedes siempre También cuentan parte de la historia El segundo tema Que vamos a poder disfrutar Que siempre es basado En esta época tan preciosa Que es la navidad ¿Cuál es? Bueno es un tema Que se llama sonar de campanas Y bueno Es ucraniano Ok Es un tema ucraniano Muy conocido La última vez que platicamos Usted hacía remembranza A estos temas europeos En los cuales Muchos conocemos Podemos haber escuchado Pero no sabemos su origen No sabemos de qué país es Y usted lo acaba de decir Por ejemplo el que viene Podemos haberlo escuchado Pero no sabemos que era de Ucrania Ucraniano Es un tema ucraniano Si que ha sido utilizado Para películas Ha salido en algunas películas Resonando ahí Es muy conocido Ok Muy conocido ¿Le parece? Por favor Entonces vamos a seguir disfrutando De lo que es este gran talento Que nos trae esta mañana El coro Orfeón y la escuela Bueno Aquí está el coro Creo que es el coro El que nos está acompañando ¿Queda con ustedes? Permiso Oigo sonar dulce cantar Quiere decir Que va a venir La Navidad Que con su luz Va a bendecir La humanidad Din, don, din, don Y por doquier Cantos de amor Oigo sonar Que aclamarán La Navidad Ángel de Dios Con dulce voz Al mundo voy a anunciar Al mundo voy a anunciar Nuevas de Pascos Sin fin Cantar, cantar La voz juntar Para alabar la Navidad Hermosa es la Navidad Hermosa es la Navidad Oigo sonar Felicidad Que está sin fin Es lo que habrá En nuestro hogar Felicidad Que está sin fin Es lo que habrá En nuestro hogar Oigo sonar Dulce cantar Quiere decir Que va a venir La Navidad Que con su luz Va a bendecir La humanidad Din, don, din, don Y por doquier Cantos de amor Oigo sonar Que aclamarán La Navidad Ángel de Dios Con dulce voz Al mundo voy a anunciar Al nuevas de Pascos Sin fin Cantar, cantar La voz juntar Para alabar la Navidad Hermosa es la Navidad Hermosa es la Navidad Felicidad Fiesta sin fin Es lo que habrá En nuestro hogar Felicidad Fiesta sin fin Es lo que habrá En nuestro hogar Din, don, din, don Din, don, din, don, don Espectacular Y como ya escuchamos Al inicio Un tema que en muchas películas Lo hemos podido escuchar Y ahora conocemos Primero que es ucraniano Y segundo En las voces espectaculares Por acá De estos jóvenes Y estas Bueno, niñas y niños Porque están chavalitos Nosotras si somos los mayores Estos están niños Eso es lo bueno Mi estimado maestro Volvamos a repetir por favor Las redes sociales Para que a quedan interesados Yo sé que tienen agenda completa Pero si hay un chance Y una hora ahí disponible Para poder disfrutar De todo su talento ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Números y redes? Números y redes Ahorita me piden números Y a mí me van todos los números Yo sé quién va a apuntar el número No se preocupe La red, dígame la red Sí, estamos en Instagram Estamos en Facebook En TikTok también Ok, ves que bueno Me la ganan Hasta están en TikTok A ver, decimos el número telefónico Yo sé que vos te lo sabés de memoria No te preocupes Claro que sí ¿Cómo se pueden contactar Para contratarlos ustedes? Bueno, nos pueden contactar en WhatsApp A través del 8990-0194 Estamos disponibles Y pues escríbanos Nos pueden hacer una llamadita No hay problema Estamos aquí para servirles Así es, muchísimas gracias chicos Gracias por levantarse tan temprano Gracias por darnos un tiempito Yo sé que también tienen sus labores Gracias por estar esta mañana Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y le agradezco Mi estimado maestro Nos seguimos viendo, oiga Muchas gracias Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados esta mañana Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Canal12 Arroba Canal12.com.ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 www.canal12.com.ni